Compartimos con la teleaudiencia imágenes de la clase abierta de Diarte. Bueno, Rosana, buenas tardes. De todos los objetivos de una clase abierta es, primero, ver nosotros cómo estamos como docentes, impartiendo la enseñanza de la danza clásica académica. Y lo otro es demostrar a los padres lo que los chicos pueden hacer a la temprana, mediana y larga edad. ¿Qué es lo que te quiero decir con temprana, mediana y larga edad? Hablamos de pequeñitos de 2 y 3 años, que es una corta edad, una pequeña. Después tenemos la mediana, que estamos hablando de chicas de entre 6 y 9 años. Y después ya larga edad, en el sentido que son más grandes, más adolescentes, ya chicas de 13 a 16, 17 años. Esto se hizo, perdón, la semana pasada en todos los niveles. Exactamente, en todos los niveles, arrancando desde el Kid Dancing, que son las nenitas de 2 y 3, hasta los cursos superiores, donde abarcan nenas de 15, 16, 17 años. ¿Esta es la primera clase abierta del año? Esta es la primera clase abierta del año. Tenemos dos clases anuales. Una, en esta temporada, antes de las vacaciones de julio, estamos hablando de fines de mayo, más o menos. Y otra, fines de octubre, cuando ya prácticamente está terminando el ciclo lectivo educativo acá dentro de Diarte. Para que los padres también vean la evolución y la diferencia que hubo entre una clase y la otra. Al finalizar esta primera clase abierta, ¿cuál es la conclusión que han sacado ustedes como institución? Y estamos, en realidad, muy contentos, a pesar de todo lo que ha pasado. Es muy satisfactorio el apoyo de los padres. Y también el ver cómo los chicos van asimilando y conociendo todos los trabajos que nosotros vamos haciendo en esta primera parte. Entonces, si podemos hacer un balance, te puedo decir que es más que excelente. Muy bien, muy contentos, muy alegres. La concurrencia fue en un total de 100% de todos los alumnados en cada nivel. Que gracias a Dios también tenemos, vos has visto, Rosana, muchas alumnas y hay varones también. Y bueno, creo que en esta primera parte, en esta primera clase abierta, un balance más que positivo, sobresaliente, digamos. ¿Qué se viene de acá a las vacaciones de invierno? Y ya acá a las vacaciones de invierno estamos con los exámenes que vienen ya una semanita antes de entrar en el receso de invierno. Y luego ya el Niño en Movimiento, que ya tenemos fecha, que es para el mes de agosto. Que más adelante ya te voy a ir dando las novedades para que toda tu audiencia esté sabiendo lo que vamos a hacer. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes y bueno, buenas tardes a toda la audiencia.